La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia Exactamente De ahí los hacemos leer Les preguntamos a los chicos A los demás Si que han entendido Si les ha gustado Y bueno y así Hacemos pasar 3, 4 chicos Y de ahí Les decimos Los hacemos hacer grupos Ahora tenemos Que viene con nosotros El Payaso Pimentón Si eso te iba a decir Que además es muy divertido Y es muy activo Entre la música que escuché Que no es para nada de biblioteca 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1 Un fuerte aplauso Chao, 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 chao Para ella Chao, un fuerte aplauso Y si no es un payaso Son títeres Y si no teatro Y si no poemas Y si no talleres Imagínate ¡Suscríbete!